Gracias compañero, me acompaña el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Harry Dixon. ¿Cuál es la consideración que le merece a la izquierda del país esto que acontece en Bolivia? ¿Golpe de Estado o una renuncia presidencial? Don Harry Dixon, ¿cómo lo analizan ustedes como Partido Libertad y Refundación? Bueno, cuando los militares le quitan el apoyo al presidente. Cuando la policía le quita el apoyo al presidente y dejan que las turbas le quemen las casas de militantes de su partido, que entren a sus casas, que incendien la casa de su hermana, que secuestren alcaldías, que le metan fuego a alcaldías. ¿A eso cómo se le puede llamar? ¿Golpe de Estado? Lo que pasa es que Evo Morales no tiene la conducta que tiene Juan Orlando Hernández. Evo Morales no iba a someter a su pueblo a una masacre como la que ha sometido Juan Orlando Hernández en Honduras. El hombre dijo, mejor renuncio, paren esta violencia, renuncio, pero él había atendido las recomendaciones de la OEA, repetir las elecciones. Yo digo, si querían tanto la democracia, si aman tanto la democracia, ¿por qué asumir esa posición de andar destruyendo todo, de meterle fuego a todo, de humillar a la gente y de querer asesinar personas en Bolivia? ¿Por qué no se fueron a nuevas elecciones y tenían la gente? Yo creo que hubieran salido muy bien y La Paz hubiera regresado a Bolivia. Hoy Bolivia regresa a su proceso de retroceso. Un país de los que más crecían al 6%, los bolivianos que habían dejado esa competencia con Honduras de ser los países más pobres de Latinoamérica, los bolivianos que ya enviaban satélites al espacio, los bolivianos que utilizaban el dinero del gas natural para darle bonos o para darle pensiones a los jubilados o a las personas mayores de 60 años, el Bolivia con mejor infraestructura, el Bolivia con mejor salud, con mejor educación, eso yo creo que es parte del pasado y los bolivianos comenzarán ahorita el calvario que nos ha tocado vivir nosotros desde el 2009. Las golpes de Estado, estemos o no estemos de acuerdo, nunca van a ser la solución para los problemas de un país. Más de 10 años. Y el presidente Evo Morales, a diferencia de Juan Orlando Hernández, dijo vamos a nuevas elecciones, ¿por qué no acataron eso? Si él había ganado en primera vuelta, ¿por qué no se van a nuevas elecciones y evitan todo ese ramamiento de sangre que va a haber hoy en Bolivia? Porque todas estas protestas van a traer sangre y más sangre y van a traer subdesarrollo y van a traer crisis económica. Yo digo, ¿por qué no atender? Mira aquí, aquí la OEA dijo, repitan las elecciones y Juan Orlando Hernández lo que hizo es mandar a los militares a matar gente a la calle, reprimir y a mantenerse el poder de la fuerza. Entonces, yo creo que hay que felicitar a Evo Morales por esa actitud patriótica que asumió y dijo no, yo mejor renuncio. Hay que, por favor, ya no sigan haciendo eso, ya no sigan destruyendo el país. Eso no lo hizo Juan Orlando Hernández en este país. Muy bien, consideraciones importantes por parte de los miembros de la bancada del Partido Libertad y Refundación en este contexto de lo que sucede en Bolivia. Acompañeros con ustedes. Acompañeros con ustedes.